Hola, soy el Padre Pablo y quería invitarte para que esta noche del domingo, este domingo, pues nada, que estemos desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada y conversemos, hablemos. Por ejemplo, el otro día leí una frase que me gustó mucho y que esta noche posiblemente, si te parece, la podríamos ir desarrollando. Y dice la frase, pobre es aquel que para ser feliz depende de los demás. Raulito, imagínate, ¿no? ¿Quién es pobre? ¿Quién es rigo? Hombre, tú dices, es discutible esa frase. Me parece muy bien porque yo tengo 5 horas a partir de las 8 de la noche para dar todos los puntos de vista que sean necesarios. Pero pensemosla, o sea, pobre es aquel que para ser feliz necesita de los demás. O sea, no, a veces nos pasa. Hay personas que nos levantamos y tenemos que estar dependiendo, no pendientes, o sea, claro, pendientes tenemos que estar pensando en los demás, pero dependiendo, no que si llegó, que no llegó, que me dijo, que no me dijo, que me habló, que no me habló, que el jefe, que el subjefe, que el tatarajefe. Y llega un momento en que tú dices, guau, o sea, ni respirar, tengo que pedir permiso hasta para respirar, por favor, ¿me puedes ayudar a respirar? Y entonces, cuando una persona es feliz, es aquella persona que dice, bueno, pues con lo que hay, ¿no?, como dicen los criollos, esto es lo que hay, con lo que hay, pues yo hago mi vida. Y eso es lo lindo, me parece. Como te digo, tenemos toda una noche hoy domingo, tenemos toda una noche para esto, escuchar música, reflexionar, estamos en el segundo domingo del tiempo de cuaresma, ya el primer domingo fueron las tentaciones, en este domingo, y vamos a hablar de ello también, es cuando Jesús, con Pedro, Santiago y Juan, suben a una montaña alta, y claro, hoy decimos el Tabor, porque la montaña más alta de toda la Galilea es el Monte Tabor, ahora, ¿me entiendes?, o sea, en la Biblia no pone Monte Tabor, subieron a la montaña más alta, y era la tradición en Jesús, nada, tradición, costumbre en Jesús, que subía a esta montaña, o sea, Nazaret está acá, y enfrente está el Monte Tabor, o sea, él desde niño veía este monte, y era un monte muy apetecible para subir, estar en la cima, reflexionar y tal, y entonces lleva a Santiago, a Pedro y a Juan, o Pedro, Santiago y Juan, a este monte llamado Tabor, es impresionante, yo te voy a contar este domingo toda la experiencia que yo viví subiendo a este monte, la misa que celebramos ahí en el Monte Tabor, el año pasado, en octubre, hace apenas cuatro meses, y lo que significa el Monte Tabor, ¿no?, ese encuentro con Dios y esa fortaleza que uno, o sea, lo mismo que la frase que comenzábamos, o sea, no, para ser feliz no necesito, eres rico cuando para ser feliz no necesitas de los demás, o sea, valora, bueno, pues para ser feliz tienes a Dios, ¿para qué más? Este domingo, a partir de las ocho de la noche, aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas.